Ahora es una gara rápida, Mariano tiene un gran auto, pero los chobeles son muy convenientes a la hora del ritmo, así que esperemos poder encontrar una apuesta junto que nos diera la posibilidad de tener buen ritmo y aguantar. Sí, en los momentos claros del tránsito de alta velocidad y los frenajes donde realmente funcionan bien, nosotros aguantamos, o sea, somos parejos en todos lados, creo que tenemos que trabajar en función de ir un poquito más rápido en el currón y aguantar a lo largo. Manteníamos bien, se descontaba a él mucho, cuando estaba pegado se ve que se le descargaba el auto y le hacía una diferencia de nuevo, pero bien, manteníamos bien, increíble, la verdad que lo que cargan detrás de otro y lo que se descarga es lo que viene detrás. Por eso, es el ver un poco la serie de Mariano con Agustín, nos dio quizás la manera de pensar de que teníamos que mover bien, largar delante de Cristian y después tratar de mantener. Si venía cerca, quizás suele ir a lo mismo que con Agustín. Sí, no fue tranquila, pero bueno, salimos a eso, salimos a buscar el ritmo y salimos a tratar de hacer mejor.